Música Es muy feo No importa que sea feo, horrible, horripilante, no importa Porque para eso estamos, para sacar todo eso Bueno, eso fue hace 10 años Sí, hace 10 años Cuando estaba como que fue mi primer novio, ¿no? Alfonso Sí Sí No lo quiero contar Lo que pasa es que si se guarda eso, ahí seguirá actuando Tiene que ser con los ojos cerrados igualito como ustedes, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que con los ojos cerrados estás más concentrada Ok Bueno Yo quedé embarazada Listo Ya te imaginas era lo que pasó, ¿no? Bonito eso porque tenemos que comunicarnos con el niño Quedaste embarazada ¿Qué más? Bueno Estaba en la universidad Y yo recuerdo que en esa época Alfonso como que me atormentaba, me perseguía Me sentía como que estaba con él, pero Yo sentía que sí lo quería, pero no como él pretendía que yo lo quisiera, ¿no? Muy obsesivo Sí Inclusive cuando perdí la virginidad, pues fue prácticamente como que obligada, o sea, no sé, como No sé, yo me sentí muy culpable, muy sucia, cuando eso pasó Yo sentí, cuando esto, cuando me hago esa prueba, yo sentí que el mundo, como que se me acababa, mejor dicho, o sea, ni mi mamá sabía que yo tenía novio, digo, como que puse una balanza La universidad, mi vida, mi supuesto futuro, y esto que para mí era como que, lo vi como una desgracia Un obstaculo, sí, un obstaculo, una desgracia Y eso me, me ha sido como que el actor cruz que he cargado durante toda mi vida Bueno Primero O sea, soy una asesina prácticamente Bueno, tú dices que eres una asesina Así como la canción, asesina ¿Cierto? No sé, no sé cuál es, no la quiero escuchar Bueno Déjame que ladre Continuemos Cada vez que escuches uno, dos, tres En estas circunstancias de terapia En estas circunstancias de terapia Llegas al estado de concentración Al estado de recuerdos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Al estado de alegría porque vas a sanar todo esto Uno, dos, tres Y te lleva a estados de relajación profunda Uno, dos, tres A estados de tranquilidad Uno, dos, tres Vamos a elaborar toda esta parte de hace diez años Primero ¿Qué aprendes con esta experiencia? ¿Cómo? ¿De hace diez años? De la parte del aborto Hablemos más del aborto No, pues Que fui Fui muy egoísta Inmadura Inmadura Irresponsable O sea, no aprendiste nada bueno O sea O más bien Egoísta Irresponsable O sea, que eso fue Reconozco todo lo que fui en ese momento Ah, bueno Fuiste egoísta Irresponsable Inmadura ¿Qué más? Inhumana Inhumana Fría 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 Calculadora 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 Premeditada Hasta manipuladora, creo Manipuladora Listo Muchas cosas Ahora Tu niño tendría diez años Nueve Nueve años en Venezuela ¿Qué piensas del niño? Viviendo esa experiencia en Venezuela Que estudias que si estuviese vivo aquí en Venezuela Sí ¿Qué preferirías? Que él se haya ido Él se fue porque también no quería estar O sea, empecé mal a entender eso No fue por tu culpa Él no quería estar Y el universo lo escuchó Y le dio los medios para que se fuera ¿Por qué? O sea, que tomó la decisión fui yo Alfonso quería Le contó a su papá Eso es lo que tú crees La decisión no es tuya El niño no quería nacer Porque sabe cómo estabas tú Y cómo está Venezuela Porque es que tú transmites todo Toda esa información a él Y el universo se encargó De darle respuesta A través de tu decisión Y a través de tantas cosas que tú viviste Yo pienso que si él estuviera conmigo Mi vida sería otra Y pienso que yo Como que mutilé mi propia felicidad Porque Tiento que hubiera sido Yo hubiese sido muy feliz Si él estuviese vivo Si hubiese tenido ese compañero O sea, mi vida hubiera sido muy diferente Si hubiese sido diferente Es verdad Pero no Se asegura Que él esté feliz Y tú estés feliz ¿Por qué? Porque tú En toda tu historia Te has dejado llevar por la tristeza también Entonces ¿Cuántas tristezas Hubiesen sumado Para que tú no estuvieras feliz? Para que tú no estuvieras feliz Cuando uno no lo tiene Cree que Estaría muy bien Pero en la vida real Que tú has tenido Más de una crisis ¿Cierto? De infelicidad ¿Crees que serías tan feliz como tú dices? Pues No creo que tan feliz como yo diga Pero por lo menos sí Más feliz que Que Lo que estoy ahora Y tendría una razón También Para vivir No me sentiría tan culpable Ni tan condenada Y creo que Que no le hubiese hecho tampoco tanto daño Ni hay que Era un ser Aunque Aunque fue No fue así como Tal vez usted se lo imagina De que Todo un procedimiento Que no, no, no Eso simplemente Fue Me hice la prueba La doctora vio que Tenía como dos semanas Me dijo que eso era como Que era como un coágulo O sea que no había No había formado Y me tomé unas pastillas Y listo ya No vi nada No hubo nada No Pero Pero yo siento que Como que una Como que cometí algo Demasiado horrible Y Y le impedí El regalo más bonito Que es la vida Y justamente Alguien que venía de mí Un ser que El que quise mucho O sea fue Fue terrible Para mí Piensa Si tú querías Era extender El amor de él Que no te daba A través de tu hijo Para quedar por lo menos Con la huella de él Sí Cierto Lo veo ahorita Que después que él murió Fue que empecé a sentir Como Como más Extrañar más El hecho de reclamarme Y recriminarme más Porque hice eso Inclusive Eso se enteró Todo el mundo Sus hermanas El papá Él es metafísico Inclusive Y la mamá Era una monja Son personas también Viven de una familia especial También Manejan mucho tema Energía y todo eso Y Ellos me decían eso ¿No? Que fue como que La mayor brutalidad Que yo haya podido cometer En contra de mí misma Inclusive Bueno Sigamos por ahí Recuerda lo que te dije Que Para el universo Todo tiene una razón de ser Todo tiene una razón de ser Allá no existen los conceptos Ni de asesina Ni de egoísta Ni de inhumana Ni de inhumana Ni de fría Ni de calculadora Ni de registradora Ni de billetera Allá no existen esos conceptos Todo En un sistema Porque pertenecemos a un sistema Tiene Una razón de ser Sino que nosotros Sino que nosotros A través de construcciones conceptuales No entendemos El sistema El gran sistema Porque estamos solamente viendo desde las ramas No desde arriba Entonces Todo lo que tú has hecho Que para el común es una barbaridad Tenía que suceder Si tú fueras adivina Y aún siendo adivina No puedes dominar ese gran sistema Que es inteligente Entonces Tienes mucha Mucho sentimiento de culpa en ti ¿Hay mucho sentimiento de culpa? Sí, yo creo que no mucho pero… Pero sí Pero sí Pídate en tu cuerpo, no lo racionalices, pídele al cuerpo que identifique dónde está el sentimiento de culpa y ahí llega. Uno, dos, tres. Yo creo que es un aparato reproductor femenino. Listo. No es que crees, ya el cuerpo te dijo dónde está, ¿cierto? Sí. Ve allá, en mente, pero en mente no la loca sino el espíritu, ve allá en espíritu. ¿Cómo es ese sentimiento de culpa? ¿En qué ha afectado tu aparato reproductor? Bueno, varios poliquísticos. Muy bien. A ver cómo decirlo. ¿Qué ves? Es como un bloqueo. Sí. Sí. ¡No! 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 ¡Gracias!